Yo me siento muy bien, gracias a Dios, ya he empezado desde una semana para acá a ejercitarme. De ese día, recuerdo que me pasé el día entero con mis hijos y de ahí andaba con Joel, Joel López. Fue algo que de verdad me marcó porque yo soy una persona que yo no tengo nunca, tú sabes, inconveniente con nadie. Yo soy una persona que a mí lo que me gusta es hacer amigos, me gusta ser una persona bondadosa, una persona que se lleva bien con todo el mundo. Yo no soy persona de problemas, a mí no me gustan los problemas. Cuando la bala me impacta, yo lo que siento es como una picazón. Los primeros cinco segundos, yo pensé que yo estaba teniendo una pesadilla. Ya cuando pasa ese evento, un señor llamado Ilesiel, que le agradezco muchísimo, y me auxilió porque me llevó al hospital. Yo nunca perdí el conocimiento, camino al hospital, nunca. Yo estaba de parda a la calle, yo estaba sentado de parda a la calle, sin seguridad y sin nada. ¿Tú crees que un agente que lo amenace o tenga problemas hace eso? La última vez que yo discutí con un agente fue con un ampaya, un juego de pelota. Mira, esa es una pregunta que yo todavía hoy en día me la hago, porque como te repito, en Santo Domingo, mi tierra, la que amo, estuvieran haciendo comentarios, hablando de cosas que en realidad no son. Que si era un problema de falda, que si yo estaba involucrado en problemas de narcotráfico, de lavado, de cosas de esas. Y me lastimó mucho eso, porque yo sé que nosotros los dominicanos somos una raza muy buena, pero tenemos un problema, somos muy cortos de memoria. Durante mi carrera gané demasiado dinero y todavía sigo ganando mucho dinero. No tengo necesidad de involucrarme en nada, porque yo tengo 43 años de edad, yo no soy un estúpido. La policía allá en la República Dominicana, las autoridades, sacaron una conclusión que para muchos entienden que fue algo que no le dio mucha conformidad a la gente, porque tú estás hablando que en los videos tú ves que un tipo se me para atrás y me dispara. Pero aunque tú no lo creas, a mí me hace sentido. Te voy a explicar por qué. Número uno, yo no tengo enemigos. Número dos, yo no hago el por qué una gente me quiera poner en esa situación. Yo no sé si él estaba tratando de seguir disparándome a mí, o si le estaba tratando de disparar a Sixto, que yo quedé como en los pies de Sixto. No te sé decir. César es una persona que todo el mundo allá en la República Dominicana lo conoce, o lo conocía. Allá yo entiendo que no puede haber una gente que no sabía quién era César. Tenía un apartamento en una torre donde él reside, Blue Tower. Lo vendía hace un tiempo, pero mientras tenía el apartamento, yo, tú sabes, lo conocí en un par de ocasiones porque él vivía en la torre. Es que yo no sé, yo de verdad no sé, no vería la razón por la cual él quisiera hacerme un daño así, porque yo nunca tuve ninguna clase de conflicto con César. Para César yo era un ídolo. Tuve a él morir, man. Tuve en coma, gente criticándote, como que tú te mereces que te maten. Por lo único que me preocupo es que mi país avance. Ese cariño que la gente le tiene a uno allá no es de mentira. ...into a shutdown left-hander in the Cardinal bullpen, and David Ortiz gets his first look at it. The rookie can bring it, mid-90s. Ortiz gets under it to Ryan Willock-Carrie. At the wall, it's gone. 7-0. Red Sox lead in game one. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.